Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de uno de los primeros vehículos eléctricos de la historia que va a salir próximamente a subasta y bueno, como sabemos, este llamativo ejemplar va a ser subastado en apenas unas semanas y su precio promete sobrepasar las 7 cifras y ahora hablaremos de aquello bueno, dada la expansión progresiva y el éxito que va cosechando el vehículo eléctrico en estos días en nuestra sociedad, uno puede pensar que la tecnología le permite ponerse en marcha, funcionar y es propia de este siglo, pero en realidad hace ya dos siglos ya existían algunos ejemplares destacados uno de ellos espera ser el gran protagonista de una subasta que se celebrará dentro de unas semanas y bueno, en los Estados Unidos precisamente y bueno se trata del Riker Electric Car un vehículo que data de nada menos que de 1898 presumiendo ser uno de los primeros autos eléctricos de la historia y bueno, el próximo día 15 de agosto va a tener lugar un evento muy especial en la Semana del Automóvil de Monterrey donde la compañía Worldwide Auturners espera acaparar grandes portadas con la venta de esta unidad la cual permite presumir de no haber sufrido ningún tipo de restauración desde entonces por lo que conserva su estado original y bueno bueno, cabe destacar que estamos ante un producto muy especial que fue construido por el pionero de la industria de la automoción Andrew L. Riker consiguiendo algunos logros importantes en aquella época como por ejemplo ganar tres de las primeras carreras automovilísticas de Estados Unidos y lograr la apreciada medalla de oro de la Exposición Universal de París en el año 1900 y bueno esta última estaba considerada como la distinción más alta a la excelencia para un producto de aquellos tiempos y bueno con respecto a sus dueños este vehículo eléctrico formó parte de la familia Riker durante mucho tiempo y fue conducido por la esposa de su creador hasta que en el año 1930 este murió fue en ese momento cuando pasó a ser parte de los activos del Museo Henry Ford donde permaneció hasta el año 1985 y volvió a las manos de su familia original sus propietarios actuales lo han conservado desde entonces y ahora han decidido subastarlo por una importante cantidad aunque esta no ha salido a la luz y bueno dado que es un auto con 121 años de antigüedad sus prestaciones no se pueden comparar con los modelos de ahora por eso no evita para que ofreciera una cifra bastante llamativa y es que el motor eléctrico de 1,5 gigawatts se asociaba a una caja de transmisión que ofrecía tres velocidades de avance y dos de retroceso gracias a ello el Riker era capaz de alcanzar una velocidad de 64 kilómetros por hora vamos a estar atentos para conocer su precio definitivo y bueno con esto me despido adiós, que me fuera, chao